¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video de hoy vamos a realizar otro ejercicio de Pentesting en donde se aplican conceptos como Obfuscation, Encoding, Encryption, entre otros. Básicamente lo que vamos a hacer es enmascarar algo para evitar que los antivirus los detecten. Uno sabe que los antivirus tienen base de datos para poder funcionar, para poder realizar su trabajo de detección, pero también trabajan en función de otros conceptos como Heuristic, que sería en inglés, y en español sería Heurística. ¿Para qué sirve este concepto? Sirve para determinar el comportamiento del software, aplicaciones, archivos, lo que sea, que esté en la computadora. Y en función de eso, determinar si algo es malicioso o no lo es malicioso. Como pueden ver, el escenario de trabajo es muy simple. Tenemos una máquina que va a ser atacada, que va a ser la que termina en 36.198.168.1.36 y vamos a tener una máquina en Kali Linux, que va a estar en modo de escucha, que va a estar escuchando en ese puerto, 1.2.3.4. Y ya sabemos que el IP clásica en nuestro laboratorio es 192.168.1.183. A su vez, en esa misma máquina, la víctima va a bajar un archivo, el archivo malicioso del puerto 80. ¿Qué va a pasar? Va a bajar ese archivo malicioso. Cuando lo ejecute, ahí automáticamente se establece el reversal connection. Lo que vamos a hacer en este ejercicio de pentesting, es vamos a usar diferentes técnicas de enmascaramiento, de obfuscation, como se le dice. Vamos a usar ese repositorio que están viendo ahí, que es invoke obfuscation, que básicamente lo que vamos a hacer, vamos a bajar un código cliente, por decirlo de alguna forma, en PowerShell, que ese código cliente, si uno lo analiza en bruto, sirve para conectarse remotamente a un servidor, siempre utilizando sentencias que están relacionadas al lenguaje PowerShell. En este caso, este repositorio nos va a servir para enmascarar, para enmascarar eso, y ustedes van a ver que los antivirus de la máquina víctima, en este caso, la máquina Windows 10, con su IP que termina en 36, no lo va a detectar. La víctima va, lo ejecuta, lo baja de una página, como va a ser en este escenario de trabajo, y se realiza el reversal connection. Y ahí, en ese contexto, Kali Linux toma el control total de la PC. Ahora paso a explicarle el proceso de instalación paso a paso. Bien, lo primero que tenemos que hacer es clonar el repositorio, que nos va a permitir, por decirlo de alguna forma, enmascarar o ofuscar nuestro código de PowerShell. Lo hacemos de la siguiente forma. Nos vamos al Kali Linux en una ventanita de PuTTY. Y listo, hacemos un ls. Y acá está la carpetita relacionada al repositorio que acabamos de clonar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Es instalar el PowerShell en Kali Linux. Si no me equivoco, yo ya lo tengo instalado. ¿Pero qué significa esto? Lo mismo que podemos ejecutar en Windows, con esto que acabo, o que voy a instalar, mejor dicho, lo van a poder hacer en un Linux. En este caso, en un Kali Linux. Entre esos, tenemos que ejecutar el siguiente comando. Sí, ya lo tengo instalado, si no me equivoco. Y para poder acceder, tenemos que tipear lo siguiente, pwsh. Y ahí está. Accedemos al PowerShell, pero desde Linux, por decirlo de alguna forma. Bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ver, vamos a hacer un ls acá. Y acá, como ustedes pueden ver, podemos ver el directorio del repositorio que acabamos de clonar. Nos posicionamos ahí, cd. Hacemos un ls y tenemos que importar el módulo que nos va a permitir realizar esto. ¿Qué sería esto? O buscar el código en PowerShell. O enmascarar, o como lo quieran llamar. Tenemos que importar este módulo, si no me equivoco. Ejecutamos lo siguiente. Y listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llamar a esta aplicación a que se levante. Y cuando se levante esta aplicación, se va a levantar con el módulo que acabamos de importar. Básicamente, lo hacemos de la siguiente forma. Y listo. Ahora, tenemos que ir a esta página que les voy a pasar a mostrar ahora. ¿Qué es esta que está acá? Esta página está buena porque hay muchos clientes en función de diferentes tipos de lenguajes, en diferentes tipos de bash. Por ejemplo, acá tenemos el que nos interesa es PowerShell. Tenemos tres opciones. Podemos elegir cualquiera. Yo voy a elegir esta. ¿Qué quiere decir esto? Que este código significa que si uno lo ejecuta, se conecta algo vía TCP y IP, por decirlo de alguna forma. Y como pueden ver, lo tenemos en Java. Lo tenemos, bueno, el clásico Telnet, que no sería el lenguaje de programación, pero sería un cliente. Después lo tenemos en PHP, en Ruby. Bueno, lo tenemos en diferentes opciones por dev, si lo digo de alguna forma. Así que está bueno. Y acá tiene una parte visual, que es como te permite generar el ReverShell código, o el código de ReverShell en función de los lenguajes, del bash. Bueno, la verdad que está buenísimo, Netcat. En este caso lo vamos a hacer en PowerShell para que se entienda. Entonces abrimos otra ventanita en Kali Linux, que apunte al Kali Linux, valga la redundancia. Y vamos a ejecutar el siguiente comando. Vamos a crear un archivito que contenga ese código en PowerShell. Volvemos de vuelta a la página. Y como bien dije, yo voy a copiar este. Como pueden ver acá, como les dije, es un cliente. Y nosotros lo que vamos a tener que modificar es este Tandem. El Target y el puerto del Target. Y en este caso es el Kali Linux. Y tenemos que borrar toda esta partecita de acá. Y toda esta partecita que sería esta de acá al final. Que ahí les voy a mostrar. Entonces, ¿qué hacemos? Vengo, copio. Nos vamos de vuelta al Kali Linux vía PuTTY. Borramos esa partecita del final. Y borramos esta partecita del principio. Listo. Y tenemos que modificar esta partecita de acá. Que acá tenemos que poner la IP de nuestro Kali Linux. La que va a estar en el modo Listener. 192.168.1.183. Y el puerto de escucha es 1, 2, 3, 4. Control O para salvar. Control X para salir. Hacemos un cut. Y acá al código lo vamos a ver más claramente. No lo vamos a ver en una sola línea. Bien. Bueno, vamos a hacer un LS. Acá está el archivito. Vamos a hacer un clear acá. Voy a hacer un PWD. Y vemos que estamos posicionados acá. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nos vamos a la otra ventanita de Kali Linux. Que habíamos abierto hace un ratito. Donde ejecutamos esta aplicación. Que nos permite enmascarar o ofuscar código en PowerShell. Y le tenemos que definir el pad de este script. Por decirlo de alguna forma. Que acabamos de crear. Entonces a eso lo hacemos de la siguiente forma. Nos vamos a la otra ventanita. Que es esta que está acá. Y ustedes ven acá. Entonces ¿qué decimos? Le decimos que esta aplicación. De ahora en más. Cuando tengamos que ofuscar. Trabaja en función de ese pad. ¿Y qué significa ese pad? Es el pad de donde acabamos de crear. El archivito cliente en PowerShell. Por decirlo de alguna forma. Apretamos Enter. Y acá vemos que todo ha sido satisfactorio. Ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar el método de ofuscación. Por decirlo de alguna forma. Encriptación o ocultación. Vamos a elegir el AST. Acá vamos a poner Hold. Y acá vamos a poner 1. Para terminar el proceso. ¿Qué sucede acá? Acá nos devuelve un resultado. Que es todo. Que estoy marcando acá. ¿Qué significa esto? Que ese código que acabamos de crear. Hace un ratito. Que era script.ps1. Ahora está enmascarado. Está ofuscado. Está encriptado. Ocultado. O lo que sea. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que copiar eso. Que estoy marcando ahí. Y generar un nuevo archivo. Por decirlo de alguna forma. Copiamos. Nos vamos a otra ventanita de Kali Linux. Voy a hacer un clear acá. Y vamos a generarlo con nano. Nano. Ejecutar. Punto. Pc1. Y vamos a pegar eso que copiamos acá. Hace un ratito. Control. Control. X. Hacemos un cut. Y listo. Acá tenemos ese código. Que básicamente. ¿Qué es este código? Es el código que va a ejecutar. La víctima. En su máquina Windows 10. Y apenas lo ejecute. Se extravece. El reversal connection. Pero para hacerlo de una forma más amena. Lo que vamos a hacer. Es simular de que el cliente. Lo baja de una página web. Para que se entienda. Entonces. A este archivito. Que está en este pad. Lo vamos a llevar. A otro pad. Lo vamos a llevar al pad. Del servicio web Apache. Entonces vamos a hacer un clear acá. Y lo llevamos de la siguiente forma. Ya fue llevado ahí. Y nos posicionamos ahí. En ese directorio. Mediante un CD. Hacemos un LS. Y vemos que está acá. Y vemos que yo acá creé una paginita en HTML. De prueba. Para poder simular todo esto. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que levantar el servicio Apache Web. Y listo. Nos vamos al gráfico. Recuerden que el puerto web. Es el puerto 80. En este caso. Ya llevamos el archivo malicioso. Que va a bajar la víctima. Por decirlo de alguna forma. Que lo va a bajar de ahí. ¿Qué nos resta ahora? Es que cuando ese cliente lo ejecute. Por decirlo de alguna forma. El Kali Linux tenga la capacidad de tomarlo. Entonces tenemos que configurar. El famoso listener port. Entonces eso lo hacemos de la siguiente forma. Nos vamos de vuelta al putty. Que apunta a nuestro Kali Linux. Vamos a usar esta ventanita. Vamos a hacer un clear. Para que se vea todo más claro. Y configuramos el listener. Ya sabemos. Que el puerto de escucha. Es un 2.3.4. Y ya sabemos que esta máquina Kali Linux. Tiene el IP 192.168.1.183. Apretamos enter. Y el Kali Linux está en modo de escucha. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a la máquina víctima. Que en este caso sería un Windows 10. Bien. Acá estamos en la máquina víctima. Yo me hice una pequeña paginita. Como les pude mostrar recién. En el Apache del Kali Linux. Como pueden ver. Apunta al Kali Linux. Al servicio 80. Cuando digo al servicio 80. Al servicio del puerto 80. Prueba HTML. Y básicamente es esto. Uno viene acá. Apretar al botón de derecho. Y salve el archivo. Yo ya lo estuve bajando ahí. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Una vez que esto se baja. Nos vamos a la carpeta de DownBlobats. ¿Qué es esta que está acá? Bueno. Están bajados los archivos de PowerShell. Que yo he estado bajando y he estado probando. Y lo que vamos a hacer. Vamos a poner acá al costadito. La ventanita de Kali Linux. En modo Listener. Que es esta que está acá. La vamos a agarrar un poquito para acá. La vamos a achicar. Y lo que vamos a hacer. Vamos a ejecutar lo que acabamos de bajar. Botón derecho. Le damos Open File. Y ustedes pueden ver acá en la ventanita de Kali Linux. En modo Listener. Que se ha establecido la conexión. Y pueden ver que se ha establecido la conexión. Desde este IP. De la 36. Que es la máquina víctima. Y sale por este puerto. Y llega al Kali Linux. ¿Cómo? Llega al Kali Linux. A la IP esta. Y al puerto 1.2.3.4. Y acá bueno. Ya estamos adentro. Podemos hacer un DIR. Podemos hacer lo que tengamos ganas. Para que vean que no le estoy mintiendo. Un IP config. Estamos en la 36. Así que bueno estimados. Es un ejercicio de pentesting. Que básicamente quiero mostrarles. O quería mostrarles. Cómo se ofusca el código en PowerShell. Y lo importante. De saber qué cosas se deben ejecutar en una computadora. Y qué cosas no. Así que en ese sentido es muy importante. Siempre traten de estar up to date. En lo que es los parches de seguridad. De software que manda la gente de Microsoft. O cualquier otro fabricante de sistema operativo. En ese sentido siempre recomiendo yo. Que estén up to date. Bueno nos vamos al gráfico. Así que bueno estimados. Este ha sido el video de hoy. Espero que les sirva. Más que todo para practicar. Llegado el momento que lo tengan que ejecutar en algún lado. Les puede llegar a servir. En el sentido de que tengan que hacer alguna auditoría. En algún cliente. Les pueda servir. Básicamente practiquen. Y metan mano. Les mando un abrazo grande. Y no olviden de suscribirse a mi canal. Chau chau.